Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi morida! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! No, yo creo que ya no hago mañana No, fíjate que no ¿Para qué lo hago? O sea, no creo que esté nadie escuchando Ya todo el mundo anda en su rollo Y eso de ponerme a hacer el programa Investigar y checar Y para que ni me peleen Y que estén tres o cuatro acompañándome ahí No Te hablo mañana, ¿no? Y vemos qué onda ¿Sí? Órale Pues sí, a distancia Obviamente tú en tu casa y yo en la mía Para platicar Porque pues no me alcanzo No, no, no vamos a salir ¿Usted sí? No, no, yo paso Si no salgo en Semana Santa Sin estos rollos Imagínate cuando Ah, ¿ya estaba grabando? ¿Ya? Oh, pues hola Hola ¿Cómo están? Pues ya oyeron Ya creo que mañana no hacemos nada Ya me oyeron Ya, yo creo que mañana no, ¿verdad? Ya hasta lunes Sí, no, todos andan ya muy piadosos Siguiendo a Sor Ersi A la de la vera chorreada Así que yo creo que ya mañana no hacemos nada hasta el lunes ¿Verdad? Sí, estamos de acuerdo Sí, digo, para los que se ponen a chatear Que van a ser como cuatro, cinco, seis Cuando mucho, diez mañana ¿Ustedes creen que vale la pena? No que no valga la pena Ustedes, ustedes valen la pena Pero por diez personas diría Susana Alexander No, yo por diez personas no me peino Dice Susana Alexander, ¿no? Entonces, pues sí Igual y yo digo Ay, como que Pues ponerme las pilas así por diez personas Pues no sé, no sé Yo creo que no ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos, gracias por estar aquí En las locuras de Vigorilda Un podcast más Ya vamos llegando al número ochenta Y no veo claro, muchachos No veo que esto suba Algo estamos haciendo mal No sube, no sube, no sube O ustedes no lo están oyendo O no lo están compartiendo O no hay más suscriptores Porque ustedes no me echan la mano ahí Para que haya más suscriptores O no le dan click a la campanita O no le dan me gusta O no sé qué está pasando No sé qué está pasando Lo que sí sé que pasó Es que Como todos saben El concierto de RBD fue el año pasado Pero lo liberaron Ya los de Televisa Lo hicieron Ahora sí que Público Y cuando Los que habían participado Vieron Cómo quedó El concierto Se dieron cuenta Y especialmente Anaí Que habían cortado La participación De Christopher Uckerman En este solo Que hizo el piano En inalcanzable No te voy a poner el solo Nada más ponle inalcanzable Christopher Uckerman Y ahí te va a salir ¿No? Un fondo negro Como con gotas azules Ese es al que me refiero Muy guapo Christopher ¿Te acuerdas que En los últimos años Había estado un poquito gordito? Ahora Muy guapo Con mucha clase Y qué bonita voz tiene Como que ya hacía rato Que no lo escuchaba Qué bonita voz tiene Hasta para hablar tú Este mundo Se ha vuelto una locura Hay tantos problemas Tantas guerras Corrupción Mentira Manipulación Sin duda Hemos vivido Uno de los años Más complejos Para todos los que estamos vivos Pero los obstáculos También son oportunidad Y este 2020 Nos ha dado la oportunidad Para replantearnos Cuál es el verdadero Propósito de la vida Para darnos cuenta De qué es realmente La felicidad Todo para evolucionar Todos tenemos dentro de nosotros La verdad universal Somos parte de la naturaleza Ama al planeta Amemos a todos los seres vivos Cuidémoslo Cada uno de nosotros Cuidar nuestro universo interno Salvemos al mundo Empoderarnos Eso es lo que necesitamos Y va Se sienta al piano Y toca ese tema Pérate Eleazar No te malborotes Espérame tantito Primero no salías del bote Y ahora ya quieres hablar A todo el mundo Espérame Aguántame tantito Y canta Una muy bonita versión Volviendo al caso De Christopher Uckerman Una muy bonita versión De Inalcanzable Si tienes oportunidad Escúchala En Youtube Obviamente Debe estar en Spotify Pero vale la pena Y ya Ok Ahora si vas tú Eleazar Estabas muy desesperadito Ok Eleazar Gómez Como sabemos Se comprometió A varias cosas Para que le dieran Tres años De libertad condicional Entre otras Ir a terapia No molestarle No acercarse A Stephanie Para nada Estar a varios metros De distancia Y ofrecerle Una disculpa pública Todo apuntaba A que esta disculpa pública Iba a ser En una rueda de prensa Sin embargo Él envió un comunicado Y más que comunicado Envió un video Un video Donde se le ve Con un suéter O playera No es suéter Un suéter azul cielo Está rapado Como de militar Más o menos Un poquito más de militar No me sé estos rollos De la navaja Uno, dos y tres Así que esas se las debo Con su barba Su bigote Un poquito más delgado Desde mi punto de vista De hecho Como que Si le cambió Hasta la mirada Es otro Creo que se nota Y obviamente Cuatro meses en la cárcel Yo creo que cambia A cualquiera Esto es lo que dijo El señor Eleazar Gómez Hola Soy Eleazar Gómez Envío este comunicado Porque como muchos De ustedes saben El pasado 25 de marzo Fui puesto en libertad Derivado de una suspensión Condicional del proceso Ahora en libertad Y con mucha más tranquilidad Quiero comenzar Por ofrecer Una disculpa pública A todas las mujeres Que se hayan sentido Ofendidas O agredidas Por mi comportamiento Quiero dejar muy en claro Que nunca ha sido Mi intención Lastimar a nadie Especialmente Quiero ofrecer Esta disculpa Desde el fondo De mi corazón A Estefani Valenzuela Por cualquier mal Que le haya hecho pasar Hoy después De estos cinco meses Muy difíciles Quiero asegurarles Que además Del arrepentimiento Y el dolor Crecí Aprendí Y recapacité En estos momentos Me encuentro En proceso De comenzar Mis terapias Para llegar A ser una mejor persona Quiero aprovechar También Para agradecer A toda mi familia Y a mis fans Por todo el apoyo Durante el proceso Y a todos ustedes Muchas gracias Por su atención Pues si es otro En la mirada Obviamente Yo creo que Una experiencia De esta Como decía Nos cambiaría A cualquiera Si simplemente Pasar tres días Encerrado en la cárcel No creo que sea Nada cómodo Aunque dicen Que tuvo sus privilegios Y que iba un cocinero Y todo esto El encierro Es encierro Y tú me dirás Ay, más encierro Que el que hemos tenido Sí, pero tú Si lo deseas Puedes salir Que optes Por no hacerlo Es otra historia Pero si realmente Lo deseas Tú puedes salir De tu casa Sin ningún problema Él no Como ninguno De los presos Tú puedes comer Lo que te dé la gana Si tienes Posibilidad económica Él no Bueno, aunque dicen Que llevó a su cocinero Tú puedes dormir En un buen colchón Si tienes la posibilidad Y además No estás cuidándote Que alguien te vaya a hacer Algo Que alguien te vaya a venir Y dar un picazo ¿Cómo le llaman? Pues que te piquen Que te claven algo ¿Por qué? Porque estás en tu casa Entonces De que se le nota La mirada diferente Sí En la mayoría En la mayoría De sus fotos Que yo he visto Siempre es así Como con la cara Levantada Como de ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Un poquito de altanero No lo conozco No sé si realmente Es nada más para la foto Pero acá ya es Totalmente diferente La vista Es más Como más pareja Hacia su interlocutor Si lo pudiéramos decir así Y ya no tiene Ese look Como de galán De portada Aunque sigue siendo Un hombre Bastante atractivo Esto de andar rapado Y la postura que toma Es muy muy diferente Como diferente Me hubiera gustado Que fuera La forma en la que Se comportaron Estos cuatro policías Que desde ayer Ayer se me escapó Por lo que se me fue el tiempo Pero Es Es Inconcebible Que después de lo que pasó En Estados Unidos En México Se den estas cosas Y que además Se estén dando cuenta Que los están grabando Y ni así O sea Les valió Wilson Y continuaron No porque diga yo Que Obvio Si te graban Deja de hacerlo Pues hasta por protección Si te graban Tienen Las suficientes herramientas Como para llevarte al bote Cuate Lo que hicieron Con esta señora En Tulum Cuatro policías Que Casi con la misma maniobra De ponerle La rodilla Entre las cervicales Y las dorsales Y al final La matan O la mataron Es Una cuestión Imperdonable Y que no salgan Con que Es que no supimos Quien fue Seguimos investigando Para andar con A los cuatro policías Que estuvieron ahí Trabajando No sé si ya salieron Los nombres Pero está el número De la patrulla Y todo Inconcebible Que cuatro personas A ver A ver A ver Por favor Cuatro personas Para una señora Que está en el suelo Y está Totalmente controlada Como de parte De quien A mi esto me da Mucha impotencia Mucha rabia Y en que tipo De mundo En general Y de país Estamos viviendo Qué poca madre 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 Cuántas madres Más quieren A mi eso si me enoja Muchísimo Muchísimo Es más Me enoja tanto Que voy a tener que poner Algo para tranquilizarme Y voy a poner Una serie Que se va a estrenar Próximamente Se llama La templanza La templanza Ya estamos a unos días De que se estrene Esta no va a ser En Netflix Va a ser Va a ser en Amazon Prime Video O en Amazon Prime Aquí la buena noticia Es que van Entre otros Dos mexicanos Mi queridísimo Alex de la Madrid Y Esmeralda Pimentel Alex de la Madrid Y Esmeralda Pimentel Eso me encanta Pero además Tiene un elenco Bastante Bastante Interesante Donde te vas a encontrar Con Algunas artistas Que a lo mejor No te sabes el nombre Pero que dices Yo la he visto Yo la he visto Yo la he visto Por ejemplo Juana Acosta Juana Acosta Sale en Velvet Y sale también En la de Perfectos Desconocidos En cuanto a la verdad Así Ay claro Por supuesto Sí que sí Claro que la conozco Y luego está Lenore Weidling Que también ha estado En algunas series De Netflix Rafael Novoa Que es un actor Bastante guapetón Raúl Briones Nathaniel Parker En fin Hay varios artistas De primer nivel Españoles La producción Se ve Realmente Impactante No sé si todos Los capítulos Que son 10 Así sean Pero Bueno Van a recrear Las locaciones Son en diferentes Partes del mundo Y tengo entendido Que quieren recrear Lugares como La Habana Cádiz Que eres de la frontera Tenerife Dublín Madrid Toledo Hicieron locaciones Aquí Pero aparte Quieren recrear Situaciones Lugares Semejantes A estos Voy a darles Una probadita Probadita De la templanza Amazon Prime Yo no me casi Enamoraba de Eduard He aprendido a quererle Perdí toda mi fortuna En un revés Inesperado Estoy arruinado Quiero que me pagues Cuatro meses Esa tierra corre por mi sangre Bastante tiempo Me he desentendido de ella Nunca he dejado de quererte Esa pendeja No ha hecho otra cosa Que joderme la vida Busca esto Y me vio desde que me conoció Tu patrón está corriendo Mucho peligro Usted no tiene ni idea De con qué está jugando Se antoja ¿No? Si se antoja Bueno La producción está impecable Está padrísima La producción Y ya saben Que las series españolas No sé ustedes Que opinen Pero las series españolas Son garantía total Por cierto Los que están chateando Porfa Díganme ¿No? ¿Hay alguna serie española Que valga la pena Últimamente? De las ya viejitas Pues ya me las eché Prácticamente todas Pero si hay alguna serie Española Que hubiera salido No sé En los últimos Tres, cuatro meses Y a lo mejor A mí se me fue Por favor Sugiéranme ahí ¿No? En el chat O en el Twitter Para verlo con calma Porque luego el chat Ya no lo puedo rescatar Puede ser en el Twitter Puede ser en el Face En la publicación Del podcast Que me pongan Qué series españolas Han visto últimamente Y les han gustado ¿Sí? Por favor Yo les recomiendo Hablando de series buenas Les recomiendo ¿Quién mató? A Ta 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 Si sabes a quién A ver si me están haciendo caso Estoy segura Que más de alguno de ustedes O alguno de ustedes Ya vio esta serie ¿Ok? Entonces los invito A que me pongan Justo en el chat ¿Cómo se llama La protagonista De quién mató a ¿Quién mató a? Una serie Bastante buena Que les recomiendo La voy a dejar así Para que alguno Ahí participe Y si no Tú investigas también ¿Quién mató a? Y en automático Vas a ver Cuál fue el estreno De Netflix Y vale mucho La pena que veas Esa serie Yo me sé el nombre No creas que es Ay el avión Vivo a irla El avión El avión No Me lo sé Pero como que están Así muy pasivos ¿No? Los quiero más pasivos Activos No nada más En la flojerita No, 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 no No Por andar en la flojera Los que cuidaban Por cierto Algunos lugares Ahí En Estados Unidos Se usa mucho Esto de De rentar No sé si fue algo Semejante Pero de rentar Ciertos locales O bodegas Donde guardas tus cosas Bueno A Billion C No sé si en esta modalidad Le robaron Artículos de sus bodegas Que yo creo que son Estas bodegas A las que hago referencia Artículos de todo tipo En su bodega En bodega Creo que eran dos bodegas En Los Ángeles Y las pérdidas son de más De un millón De dólares Más de un millón De dólares Pues que tenía ahí Pues sí A ver Que le robaron Diferentes artículos Que tenía ella En unas bodegas Rentadas Con todos los millones Que tienes ¿Cómo rentas una bodega? Haz una bodega Cómprate una bodega Y págale un cuate Para que te esté cuidando Ahí Con los de sus millones ¿Cómo vas a rentar Una bodeguita? Así a ver qué pasa Y a ver si la libras Ay, ay, ay Por eso les va Como les va Por cierto Que al cirujano Al cirujano Que tanto defendió Alfredo Adame Juan José Pues miren Ya salió Que para empezar Es un cirujano pirata Porque él se ostentaba Como cirujano Médico cirujano plástico De la Universidad Autónoma De Guadalajara Egresado de la Universidad Autónoma De Guadalajara Y descubrieron Que tenía Justo en sus pertenencias Un título falso Un título Un título falso Falso era el título Sí, cómo no Era bien falso Para empezar Luego Como ya les comenté Encontraron un arma de fuego Con cuatro cartuchos útiles Cuarenta envoltores Con aparentemente marihuana Setenta y cinco dosis De una sustancia Similar a la cocaína De eso ya les platicé ayer Perdón Sí, ayer en el podcast Pero ayer mismo Por la tarde Trascendió Que ya fue trasladado Al reclusorio norte Lo raro es Cómo se dieron las cosas Aquí me suena A que hubo un dedazo Un pitazo O un palancazo Porque Qué tan frecuente es Que vayan A tu casa A las cuatro de la mañana Con hacer un cateo ¿No? Y tú ¿Quién tocará estas horas? Dios mío Espero que no sea una emergencia Bajas y ¿Es usted Juan Juan José? Sí, ¿por qué? ¿Qué es usted detenido? Pues oye, espérame tantito Déjame despertar No, déjame que se me quiten Por lo menos las lagañas O como decimos coloquialmente Las lagañas Pues como, espérame, espérame ¿De qué me acusan o qué? Fíjate ¿A poco no le suena Que hubo un dedazo ahí? Algo Algo Raro Raro, raro, raro Ahora que Lo que me encantaría Es ver la cara De Alfredo Adame Soy morbosa Que quieren Lo confieso No mucho, ¿eh? No mucho Pero sí poquitito Y me gustaría ver La cara De Alfredo Adame Que tanto lo defendió Porque hay que recordar Que este cirujano Que se anunciaba como El cirujano De las estrellas Bueno, este cuate Tiene 25 denuncias Por lesiones Debido a mala praxis O mala práctica De su negocio ¿No? De la estética De la cirugía estética Les ha deformado La cara A algunas muchachas A otras Les ha deformado Solamente la nariz A otras La mandíbula Parece que el asunto Es bastante grave O sea que este cuate Va a tener un rato Ahí adentro Bueno, obviamente Hay que hacer un proceso Etcétera Porque ya sabes Que la nueva Modalidad Primero te detengo Y luego investigo Cosa que me parece fatal 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 Pero pues así es Últimamente Y les digo O les decía Que me encantaría Ver al señor Alfredo Adame Porque lo defendió Es así Para que veas Hasta el infinito Y más Soy yo Se peleó Con el rey Grupero Y al final Hasta en algo Que para mí Y si suena Amenaza Le dijo Te va a terminar Metiendo al bote Este cuate Yo que tú Parale Le paraba Yo que tú Le paraba Este cuate Está bien picudo O sea El doctorcito Y te va a terminar Metiendo al bote Por hacer esta campaña Porque el que empezó Con la campaña De que Por favor Le retiraran O hiciera algo En las autoridades Porque estaba Dañando a muchas chicas Fue precisamente El rey Grupero Y ahí fue donde Se subió al barco O al tren O a la moto Como quieras Alfredo Adame Amenazándole Y diciendo Que a él Lo había apuerado Pues por eso Que no te has visto La cara Alfredo Adame ¿A poco lo dejó bien? Lo dejó horrible Digo No lo dejó deforme Pero Alfredo Adame Aún con sus bolsitas En los ojos Era más atractivo Antes Que ahora Yo creo que Alfredo Adame No tiene espejo Es la duda Que tengo ¿Contará con algún espejo En su casa? Porque si tuviera Un buen espejo Ya no digamos lupa Se daría cuenta Que la operación Que le hizo este cuate No fue buena No sé ustedes Qué opinen Pero yo creo Que se veía mejor Alfredo Adame Antes de que lo operara Este cuate Que ha sido detenido Juan José Que después Sin embargo Lo defendió Tanto 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 Que les digo Que al final Con malas palabras Con malas palabras Terminó diciéndole Al rey grupero Que te va Este cuate Está picudo Y te va a terminar Metiendo al bote Así que ni te metas Cuate Ni te metas Pero Ahora me gustaría Preguntarle Alfredo Adame ¿Quieres hacer Alguna declaración Al respecto De tu amiguito Que además De hacer Mala práctica O mala praxis Pues parece Que se dedica Parece Parece ¿Eh? Parece Y lo subrayo Porque así se hacen Los chismes Como al narcomenudeo ¿Alguna declaración Que quiera decir Señora Adame? ¡Ándale! ¡Para que se le quite! ¿Eso le va a decir A su amigo? Eso se lo digo yo A usted señor Ahora resulta ¿No? Ay no Bueno Yo pensé Yo creí Pero No puedo meter Las manos al fuego En esta vida No se puede meter Las manos al fuego Por nadie No, no, no Lo defendió Tanto Que incluso Algunos Añadieron O recalcaron Que lo defendía Porque se habían Hecho socios Porque había dinero De Alfredo Adame En la empresa De este cuate Todo eso Lo van a tener Que investigar Las autoridades Así que no le extrañe No digo que vaya a ocurrir Pero no le extrañe Si más adelante Detienen también Alfredo Adame Para que declare Insisto No digo que eso Vaya a ocurrir Pero puede darse el caso Porque Les digo algo Pues además Del título falso De médico ¿No? De medicina O de médico Cirujano Estético Y aparte De estas 25 denuncias Que tiene Pues es un cuate Que lo encontraron Con armas ¿No? Entonces Si se va a poner Se va a poner Venso Alfredito Lo vas a seguir Defendiendo Mi amor Tú que eres tan bueno Con los hombres Y tan malo Con las mujeres Lo vas a seguir Defendiendo Cosita hermosa Dime Por favor Dime Pues así se lo digo Así se lo digo Para que se quite hablador Porque se puso Muy agresivo Muy agresivo Se puso Amenazó Regrupero Regrupero Solamente Decía Mujeres Acercan a mí Y me muestran Que les distorsionó Rostro Porque vamos a seguir Que este tipo Sigue operando Hay que pararlo Hay que pararlo Pero ya ves Ya ves Que la gente A veces no acepta Los errores Y con tal De pelear Pelean Hasta las causas Perdidas El que la iba a perder Pero no la perdió Es Julio Preciado Julio Preciado Iba a ser operado En estos días De manga gástrica Le iban a hacer Una manga gástrica No No significa Que a alguno De sus suéteres Le pusieran Una manga más larga No La manga gástrica Es una de las Diferentes opciones Que hay Para operar Para que bajes de peso No estoy muy segura Si fue la que se hizo Alejandra Orozco No estoy muy segura Pero creo que Si no estoy segura Si fue el bypass O fue la manga gástrica No me acuerdo Pero Yo creo que va a ser El mismo doctor Porque incluso Julio Preciado Va a venir a Guadalajara Para que lo operen Bueno Le iban a hacer Esta manga gástrica Este Algunos le llaman bypass Pero creo que son Dos términos diferentes Aunque es la misma Como digamos La misma área El procedimiento Creo que es distinto No voy a meterme En camisa de once varas Porque no es mi área Pero bueno Él quería perder peso Y se iba a operar Con esta manga gástrica Pero Le pidieron que cinco días antes Se la pasara con puro líquido Solamente líquido Y como que hubo un momento En que ya no aguantaba el hambre Ah Para esto Le dieron medicina Supongo que para suprimir el apetito Se la dieron los doctores Porque dijeron Cinco días con puro Puro licuado Pues si no está fácil No cualquiera lo logra Y es muy importante Que estés con puro licuado Al momento de ir Prácticamente al quirófano Bueno Se le hizo fácil Se le acabó la medicina Que le dieron Para inhibir el hambre O para quitar el hambre Y dijo Pues voy a ir aquí Por la casa Hay un genérico Y compró el genérico Se lo tomó Y dice que tuvo una reacción O-bi-ble O-bi-ble Una reacción muy fuerte Que después descubrieron Que se contraponía Con el medicamento Que estaba tomando Para el trasplante Que tuvo de riñón Pero hasta después se enteró Porque el susto No se lo quitó nadie De oxigenación Traía 60-70 Que es bajísimo Es ya para hospital En serio Y depresión Traía 190 Si yo sentí Que me moría Y obviamente De momento Pues como que dices Ay Maldita suerte ¿Por qué? ¿Por qué si ya Tenía uno Dos o tres días No sé cuánto tenía Ya con la dieta Muy rigurosa ¿Por qué me pasó esto? Pues porque Por ahí dicen Pequeños saltamontes Lo siguiente Las cosas no pasan Por algo Las cosas pasan Para algo No Así que te la dejo De tarea Julio Preciado Esto que te pasó Pasó por algo Que todavía no lo entiendes Que todavía no sabes A lo mejor No era tu día Para operarte A lo mejor No tocaba De plano Oigan Y se enteraron Y se enteraron Subió ayer un comentario Pero se enteraron Del pleito Que se traen Ay no Como dos niños Chiquitos Hazte cuenta Que estoy viendo Pelear a mis sobrinos Cuando tenían Cuatro y seis años De edad Como niños chiquitos ¿De quién estoy hablando? De Ricardo Salinas Pliego Y Chumel Torres ¿Cómo empezó el asunto? Hasta donde yo me enteré A lo mejor empezó antes Y yo no me había enterado Bueno Aparentemente empezó Porque Salinas Pliego Publicó un Twitter Que decía Que soy tete O sea trending topic O sea tema del día Digamos Ah no me había enterado Porque estaba ocupado Válgame la noticia No válgame la canción Pues muchas gracias Luego alguien más comenta Así como para amarrar navajas Que es Arroba Din Hijo Le dice a Chumel Torres Va por ti ¿No? Entonces Chumel Torres Empieza a entrar al juego ¿No? La verdad Entonces Ah para esto dice Salinas Pliego Le responde al cuate Al que dijo va por ti Salinas Pliego le dice No hombre Capaz que me acusan De violencia de género Y no Así No Para empezar ¿Por qué violencia de género? Le está diciendo Nena o mujercita Chumel Torres Luego Chumel respondió Como Te faltan Me alza Bueno Le respondió esto Te faltan como 30 Trending topic Para entrar en esas ligas No hombre compá Le faltan como 30 Trending topic Para entrar a esta liga Como diciendo Mi rey ¿Sabes cuántas veces He sido trending topic? Tú No me llegas Ni al Pero bueno Ni a las rodillas Entonces Salinas Pliego contestó Con un La femenil O a cual La femenil A o a cual Vuelve a ofenderlo ¿No? Aquí ya los usuarios Se empezaron a meter en la disputa Porque Decían Oiganme ¿Qué onda? ¿Por qué está siendo tan misógino? ¿Por qué le habla como si fuera mujer A Chumel Torres? Pero Chumel Pues ya sabes que ese no se queda callado Y le respondió a Salinas Pliego La Champions Mi bro La Champions Luego Salinas Pliego Le dijo a Chumel No hombre mi estimado Usted no llega ni a Liga Llanera Parfavar Así Parfavar O sea Mamón 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 Eso no suyo mucho Parfavar Como si tuviera 15 años Y fuera así como Juniorcito Bueno Juniorcito sí A lo que Chumel Torres Le respondió Que le triplicaba Los followers Mi niño Te los triplico ¿Eh? Mmm 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 Y luego Le contesta Salinas Pliego Hagan de cuenta De vecindario Que si Chumel seguía así Compraría Twitter Y lo sacaría a patadas Como lo hicieron en HBO Valga Que consuelo Sígale y compro Twitter Para sacarlo a patadas de aquí Como lo sacaron de HBO Latino Eso le contestó A Chumel Torres Y le contesta a Chumel No lo alcanzo a escuchar Hasta acá arriba Tuité más fuerte ¿Eh? Y entonces Ya estaba Me estaba dando flujera Entonces Salinas Pliego Le contestó Ay Qué chistoso Son ustedes Los niños de hoy Ja 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 Le falta sacarme La lengua Y llorar Y así siguieron Ya no lo voy a seguir Porque va a estar Muy aburrido Pero de verdad Bueno Me sonó Como a Como a discusión De este tipo Miserable No tienes mucha habilidad Eres un fracasado ¿Qué? ¿Qué dijiste? Escuché bien Dijiste que soy Un fracasado Así es Me di cuenta Por el golpe Que te acabo de dar Ja 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 Con que te diste cuenta Ahora mismo Te demostraré Lo contrario O pelea de Batman ¿Te acuerdas De las caricaturas No caricaturas De la serie de televisión De Batman Que le ponían Pau Chun ¿Qué nivel A qué nivel Hemos llegado En México En los pleitos De redes sociales Como un empresario Como Salinas Pliego Peleándose Con Chumel Torres Es que Tienen un rollo Muy marcado De protagonismo Los dos Los dos Por supuesto Pero hay Salinas Pliego Últimamente Desde que es Amiguísimo De ya sabes Quien Se siente Intocable ¿No ven que ya quiere Hasta desaparecer Al INE? Claro Cuando ganó López Obrador Y el INE Avaló ese triunfo El INE Era buenísimo Pero ahora que el INE Dice Salgado Macedonio Rompió las reglas Se queda sin candidatura Y señores No vamos a permitir Tal y tal y tal cosa Entonces si estorba Entonces si está caduco Ay Salinas Pliego De veras De veras ¿Por qué en lugar De TV Azteca No le penes No le pones TV Morena De plano Mijo Ya ponle TV Morena Porque está muy Descarado el asunto Muy 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 descarado Muy descarado Y ya Me despido con esta Con esta Y creo que mañana No va al programa No sé Yo creo que no Depende como se haya movido Hoy la horchata O los frijoles Voy a decidirlo Sí Sí Así soy Así soy ¿Qué quieren que haga? Bueno me despido Con esta nota De Pablo Montero Quien le mandó A Carolina Van Vierling ¿Cómo se pronuncia? Vierling Vier Vierling Carolina Van Vierling Que es la madre De sus hijos Creo que son dos hijas ¿No? Y lo Ella Ella Es la demandada Él La está demandado Por Demandado Ya ven Porque en esto Vacación La está demandando Por maltrato Y violencia familiar De carácter Psicoemocional Le pide Que ya no manipule Persuada O induzca A sus hijos A sentir rechazo Rencor Odio Miedo O desprecio Obviamente Hacia él Porque Con todo esto Lo único que pretende Es quitarle La patria potestad ¿Qué dirá Carolina Al respecto? No No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dije para asustarme Pero yo sé que no es verdad No Desgraciadamente Sí es verdad No No es cierto No es cierto Que me atacó por eso Pues sí Sí te atacó Y tendrás que demostrar Que tú no estás Lastimando a los niños Emocionalmente Y metiéndoles ideas En contra de su padre Bueno Pues a todos los que tienen padre Y a los que no tienen padre Y a los que tienen madre Y a los que no tienen madre En los dos sentidos de la palabra Les mando Donde se lo quieran Acomodar Y no sé si hasta mañana No sé Depende cómo se comporte el chat Si llegaste al final De las locuras de Viborilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional